A ver, Memín, ¿cómo se dice juguete en inglés? Facilito, teacher, ¿se dice toy? Good, ahora construye una oración. Bueno, ¿toy triste porque hoy es lunes? ¡Memín, ay, Memín! ¿Qué pasa, mametico? ¡Que hubo un accidente y hay sangre por todos lados! ¡Troglodita, canalla, invertebrado, bueno para nada! ¿Mameto, y por qué tú le gritas a ese maniquí? ¡Es que no soporto a las personas falsas! ¿Sabes cuál es el músico favorito de las ovejas? ¡Betove! Capitán, la suegra de don Candelario le cayó a palos por pisar el piso mojado. ¡Adelante, sargento! ¡Arréstenla inmediatamente! Bien, mi capitán, pero creo que mejor espero a que se seque el piso. ¡Don Candelario, por favor, deme un sobre redondo! ¡Amerto, pero si no existen los sobres redondos! ¡Uy, y ahora cómo envío esta circular! ¿Por qué la cebolla siempre está en el mecánico? ¡Porque su carro sea boya! ¡Don Candelario, vengo a devolver esta lamparita de noche! ¡¿Y eso por qué, mamerto?! ¡Es que no tengo dónde ponerla de día! ¡Don Candelario, los extraterrestres son amigos o enemigos?! Pues la verdad, no sé. ¿Por qué lo preguntas? ¡Es que vi a unos llevándose a su suegra! ¡Órale, pues son amigos! A ver si estudiaste, Memín. ¿Qué es el calentamiento global? ¡Facilito, profe! ¡Es cuando los globos tienen fiebre! ¡A ver si estudiaste sobre la nutrición, Memín! ¿Qué? ¡No podemos comer en el desayuno! ¡Facilito, profe! ¡El almuerzo! ¡Mamertico! ¡Te dije que fueras al pozo a buscar agua! ¡Sí, ya sé! ¡Que tengo que ir! ¡No te metas! ¿Por qué las chinas corren hasta el cementerio? ¡Porque son lápidas! ¡Mamertico, esta pelota no sirve para nada! ¡Pero, Memín! ¡Si es la pelota oficial de Minecraft! ¿Cuál es el gato más refrescante? ¡El gato orale! ¡Mamertico, ¿y qué tú haces? ¡Estoy inflando esta llanta vacía! ¿Por qué el taco se fue temprano a la cama? ¡Porque está con sueño! ¡Bueno, Superbodega Candelario! ¡Sí, buena! ¿Usted tiene paredes? ¡No! ¡Esto no es ferretería! ¡No tengo paredes! ¡Y entonces, ¿cómo sostiene el techo? ¡Hola, amiguito! ¡Soy Géminis! ¡Mucho gusto! ¡Yo soy Pisces! ¡Mamina! ¡Me das 15 pesos! ¿Y qué tú vas a hacer con ese dinero, Memín? ¡Es para un pobre ancianito que está en la calle gritando! ¿Y qué está gritando el pobre abuelito? ¡Que vende helado a 15 pesos! ¿Qué te pasa, Memín? ¡Se me perdió la mochila y me va a poner un cero por no traer la tarea! ¡No te preocupes! ¡Te daré el chance de traerla mañana! ¡Uy! ¡Suerte que no la hice anoche! ¡Porque hubiese trabajado dos veces! Mira, papá, saqué un 7 ¡Lol, Memín! Tú no sabes lo que significa LOL, ¿verdad? Claro, mi hijo, significa LOL, lograste ¿Quién es? ¡Abraham! Lo siento, si no me dicen quién es, no puedo abrir Candelario, ¿y no que hoy comenzabas a ponerte en forma? Pues ya empecé, rude, estoy en forma horizontal ¡Vergüenza debería darle! Cuando robó en la tienda, no pensó en sus hijas Le juro que sí pensé en ellas, pero era una tienda de ropa para caballeros ¿Sabes qué le echa el sol a sus tacos? ¡Crema de sol! Memín, ven acá, por favor ¿En qué puedo servirle? En la pregunta 3, marcaste todas las opciones de selección múltiple ¿Cuál realmente querías marcar? Bueno, profe, la que sea la correcta ¿Sabes cómo rechaza a la chica número al chico número? ¡Ay, multiplícate por cero! ¡Mantequillita! ¡Qué linda en el flato estás! Mametico, ¿y pa' qué tú le hablas a la mantequilla? Memín, le hablo bonito para ablandarla Papá, papá, nosotros tenemos veneno en los colmillos No, Draculín, ¿por qué lo preguntas? ¡Uy, qué suerte! Es que me mordí la lengua Buenas tardes, Superbodega Candelario ¡Saludos! ¿Su nevera está andando? Pues claro que mi nevera está andando Pues agárrela antes que se le vaya muy lejos ¡Blanco confirmado! ¡Soltar bombas! ¡Aborte! ¡Aborte! ¡Blanco equivocado! ¡Ay! ¿Qué soñará mi pequeño angelito? ¡Profe! ¿Qué es un milagro? Si te empujan de una montaña y sobrevives ¿Cómo llamas a eso? Eso es tener mucha suerte Bueno, ¿y si te vuelven a empujar y sobrevives? Eso es tener muchísima suerte ¿Y si te empujan una tercera vez y sobrevives? ¿Qué es eso, Memín? ¡Uy, profe! ¿Y quién es el abusador que me sigue empujando? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡En la escuela me dicen enano! ¡Ay, mijo! ¿Y qué tú haces cuando te dicen así? ¡Sí! ¡Pues salto y les pego en la rodilla! ¡Hola, amiguito! ¿Cómo te llamas? ¡Lancelot! ¡Pues antropolat! ¡Papá! ¿Te puedo hacer una pregunta de cuando tú eras chiquito? A ver, Memín, dime ¿Los dinosaurios eran carnívoros o herbívoros? ¡Levantemos el corazón! ¡Lo tenemos levantado hacia el señor! ¿Por qué la vaca entró a la tienda? ¡Porque quería estar muy de moda! ¡Memín, estoy limpiando! ¡Zap para afuera! ¡Ni modo que vaya a salir para adentro! ¡Ay, mamá! ¡Con la chancleta no! ¡Mi general! ¡Se me perdió la mochila! ¡Incompetente! ¡Y su arma, que no la veo! ¡También se le perdió! ¡No, comandante! ¡Mi arma sé dónde está! ¡Dígame entonces dónde está! ¡Dentro de la mochila! ¡Guana! ¡Y aquí qué pasa! ¡Ruecinda! ¡Que hoy es viernes y la profesora no dejó tarea! ¡Dime, Memín! ¡Cómo se traduce ayuda en inglés! ¡Facilito, teacher! ¡Ayuda! ¡Se dice help! ¡Very good! ¡Veo que estudiaste! ¡Ahora construye una oración! ¡Bueno! ¡Por la mañana me peino y me pongo help! ¡Mamertico! ¡Y tú no oyes que están golpeando la puerta! ¡Sí, Memín! ¡Pero yo no me meto en peleas ajenas! ¿Sabes por qué Mamertico sonríe cada vez que ve un relámpago? ¡Porque piensa que le están tirando una foto! ¡Mamá, mamá! ¡En el colegio me dicen pie grande! ¡Ay, mijo! ¡No les hagas caso! ¡Ahora quítate tus zapatitos para cortarte las uñas! ¡Mamerto! ¡Dé un paso al frente! ¡No lo vi esta mañana en la prueba de camuflaje! ¡Muchas gracias, mi capitán! ¡Papá, un chiste! ¿Para qué la gallina cruzó la calle? ¿Para qué, Memín? ¿Para ir a la casa de un tonto? ¡Je, je, qué gracioso! ¡Papá, toc, toc! ¿Quién es? ¿Eh? ¿La gallina que te vino a visitar? Este era un hombre tan flaco, pero tan flaco, que no tenía ni dedo gordo. Disculpe, teacher, ¿qué significa what's up? ¿Qué pasa, Memín? No pasa nada. ¿Por qué? ¿Qué le dice un número cero a otro cero cuando ven a un ocho? ¡Qué cinturón más bello tiene Pepa! Rude, voy al gimnasio, ¿por qué, Candelario? ¿Crees que estoy gorda? ¡Claro que no! ¡Claro que no! Solo preguntaba, pero si no quieres ir, no vayas. ¡Ahora crees que soy una floja! ¡Pero cálmate, Rude! ¡Ahora crees que soy una histérica! ¡Pues eso no fue lo que dije! ¡Ah! ¡Porque ahora yo soy una mentirosa! ¡Pues ya, cariño! ¡No vayas entonces! ¡Ajá! ¡Y se puede saber por qué tú quieres ir solo! ¡Niños! ¡Feliz San Valentín! ¡Memín, dime tres palabras que tengan que ver con el amor! ¡Facilito, profe! ¡Amofo, amor atado y amortiguador! ¡Mamestico, y tú! ¿Qué vas en San Valentín? ¡Voy a jugar con mi ex, señora Juana! ¡Anda, mamestico! ¡Yo no sabía que tenías una ex! ¡Sí! ¡Una ex, Box One! ¡Hija mía, estoy lista para mis citas ciegas! ¡Pues ciego debe estar el que va a salir con usted! ¡Ay, mamestico, por fin te veo! ¡¿Qué sería el tiempo sin ti?! ¡Bueno, tiempo sin ti sería empo! ¡Mamé tú y no te das cuenta que se está derritiendo el helado! ¡Sí, Guille! ¡Sí, Guille! ¡Es que como es San Valentín, quería que alguien se derritiera por mí! ¡Carlota! ¿Quieres ser mi novia? ¡¿Qué? ¡Estás loco! ¡Pues no sabía que tú estabas aquí de vacaciones! ¡Feliz San Valentín, cariño! ¡Qué contento te ves! ¡Pues es que venía recordando lo felices que éramos hace 35 años! ¡Pero si para ese entonces no nos conocíamos! ¡Pues por eso mismo! ¡Mamestico, ¿y eso? ¡Tú bailando! ¡Memí! ¡Recuerda que hoy es San Valentín! ¡Cariño, como es San Valentín, ¿me llevas al cine? ¡Pues claro, mi amor! ¡Pero ¿y a qué hora te busco? ¡Ti-ti-ti! ¡Una flechita de amor por aquí! ¡Ti-ti-ti! ¡Ustedes dos enamórense! ¡Híjole, suegrita! ¡Corran! ¡Si tuviese una rosa, pues cada vez que pienso en ti, estaría paseando por un jardín! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lindo es el amor! ¡Memín, te pedí un poema románico, no romántico! ¡Noticia de último minuto! ¡Ha caído un meteorito en la escuela y quedó totalmente destruida! ¡Memín, despiértate ya, que va a estarte para el colegio! ¡Memín, qué me puedes decir de Saturno! Bueno, profe, es el planeta más juguetón. ¡Ay, pero cómo que es el más juguetón! ¡Sí, no ve que siempre está jugando al hula hula! ¡Mamá, mamá! ¡Unos niños me estaban llamando Luis Fonsi! ¡Pues vamos ahora mismo a hablar con ellos! ¡No, mamá, mejor vamos despacito! ¡Hola, niño! ¡Mi nombre es Bond! ¡James Bond! ¡Mucho gusto! ¡Yo soy Mercico! ¡Mamercico! ¿Qué pide la reina cuando va a la taberna del pueblo? ¡Una corona, por favor! ¡Memín, ¿sabes cómo se dice llave en inglés? ¡Claro que yes, teacher! ¿Llave se dice key? ¡Very good! Ahora usa esa palabra en una oración. ¡Facilito! ¡Gokú tiene un key! ¡Aptísimo! ¡Mamá, mamá, mamá, en la escuela me dicen cerebrito! ¡Ay, mija, pues vamos ahora mismo a hablar con tu profesora! ¡Primero lo primero! ¡Déjame hacer mi tarea! ¿Sabes qué es un puntito negro en la pared del salón de clases? ¡Un mosquito castigado! ¡Niño, ese charco es hondo! ¡No, señor! ¡Es bien bajito! ¡Guay! ¡Niño, no me dijiste que era bajito! ¡Sí! ¡Miren que al pato el agua le da por la cinturita! ¡Bueno! ¡Saludos! ¿Se encuentra caro? ¡No, no está caro! ¡Ah! ¡Entonces está todo en oferta! ¡A ver si leíste el libro del mes, Memín! ¡Recítame un pasaje de Moby Dick! ¡Bueno, profe, de Moby Dick no me ha puesto nada! ¡Pero le puedo cantar un poco del movimiento naranja! ¡Na, na, 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 na! ¡Teacher! ¿Cómo se dice celular en inglés? ¡Celular se dice cell phone, Memín! ¿Y cómo se escribe? ¡Bueno, se escribe como suena! ¿Y si está en silencio, cómo hago? ¡Porji! ¡Mañana, Memín y yo regresamos a la ciudad! ¡Aink! ¡No, porji! ¡Hoy no! ¡Mañana! ¡Aink! ¡Ay, Memín! ¡Háblale tú! ¡Que a mí no me entienden! Memín, nombra a un matemático famoso ¡Facilito, profe! ¡La reina de Inglaterra! ¿Y de dónde sacas que la reina Isabel es matemática? Bueno, es que yo oigo que a este mundo le dice ¡Su majestad! Paco, persigue tus sueños ¡No te rindas! ¡Es que mi sueño eres tú! Eh, bueno, en ese caso te puedes rendir ¡Ay! ¿Qué pasó, Mameto? ¿Por dónde viene? Estoy solo a 300 metros de ti ¡A 400! ¡A 500! ¿Cuál es el colmo de una barra de jabón? ¡Que le saquen tarjeta roja por jugar sucio! ¿Qué deseas, Mamertico? ¿Que qué quieres? Mamertico, ¿por qué sigues tocando esa condenada campana? ¡Es que quiero recibir todas sus notificaciones! A ver si hiciste la tarea, Memín Si Don Candelario vende cada plátano a 3 pesos ¿Cuánto cuestan 5 plátanos? ¡Facilito, profe! ¡15.75! ¡Incorrecto, Memín! ¡Cuestan solo 15 pesos! ¡Ajá! ¿Y dónde deja los impuestos? ¡No! ¡Hola, mijo! ¿Cómo te fue la escuela? ¡Muy bien, papi! ¡Hoy me di cuenta que la señorita maestra me tiene mucho aprecio! ¡Qué bueno, Mamertico! ¡Y cómo lo sabes! ¡Porque me dijo que de seguir así, ella seguirá siendo mi maestra el año que viene! ¡Y tú, ¿por qué vienes llorando, Candelario? ¡Este, es que vine en autobús y una señora traía cebollas! ¡Don Candelario, parece que de tanto llorar se lo pidió este BD de coco en mi casa! ¡Si quieres reírte todavía más, suscríbete para ver chistes nuevos todos los lunes y viernes!